¡Celaya! ¡Celaya vibra! ¡El ídolo de México! ¡Intojeble! ¡Vaquero, vaquero, 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 vaqueteña! ¡Ay! ¡El ídolo de México! ¡Vaquero, vaquero, 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 vaqu Mami,'mami, soy tu vaquero Vaquero es mi vaquero Mami, soy tu vaquero Mami, mami, soy tu vaquero Dime, vaquero Mami, ay, soy tu vaquero Dime, vaquero Mami, Mami absolutely dale dale ¡Y struck-able! Ante los días, antepasados La sensación Este hombre que ya tiene más de 20 años de luchador profesional Y es en la casaco un movimiento sexy un movimiento sexy Una mano en la cintura una mano en la cintura Un movimiento sexy un movimiento sexy y ahora yo esa mera Con ustedes, Super Porky. Ya llegó la ley. ¡Qué bueno que Zelaya puede disfrutar de dos verdaderas figuras acoplados a decir mágica que en el concepto Baile Revolución, amigo de la diferencia. Por eso aquí están, el rey del baile y de la violencia, mi compadre Chico Sí. Con ustedes, Super Niebla, líder Baile Revolución. Buen luchador, muy querido. Yo soy Abismo Néstor, el mejor rudo, Baile Revolución, triple L. ¡Adiós! 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 Hemos llegado del infinito y más allá con ustedes un fenómeno, fenómeno, conózcanlo en Toluca, su planto abismo negro. Pero hoy le conocemos tal cual es y es Viper Revolution, Black Abby. Lucharán a una caída sin límite de tiempo, Capitanes, Abismo Negro y Mister Riebla. Bien amables amigos de la Caravana Estelar aquí en Seraya, Guanajuato, una efervescencia impactante, una efervescencia señores y señores única, porque está apareciendo Black Abby. La nueva importación de la Caravana Estelar, triple A, mientras tanto vivo el del audio. Ya se bajó, mientras aquí tienen a Andrés Maroñas Escobar, a este impostor mala persona, peor luchador, el Black Abby, ¿de dónde lo sacaste? ¿De dónde lo trajiste Rivera? Es un impostor, bien dicho doctor, bien. ¿Pero por qué impostor? A ver, a ver, a ver. La semana pasada soplantó, soplantó al enorme abismo negro. Al cual amarraron en el vestidor de Toluca y hasta lo último que salió de hecho, se peleó con Charlie Manson por la confusión. Lo hizo también, que mereció la gloria de la repetición, pero ya como lo conocemos, Black Abby. Vean nada más la guillotina, mi médico de cabecera, punto talón, punto talón, punto talón, aquí tienen ustedes amables amigos, a esta que es un auténtico demorio. Vean nada más, a esta que es Mr. Niebla que le dedica la lucha a su hijita, que el día de hoy está asistiendo como... No me digas. Sí, un hermoso bebé, pero vean nada más como Black Abby se está sometiendo. ¡Vámonos, vámonos! Está enchamocado Maroñas este Mr. Niebla. ¿Pero Maroñas o Mr. Niebla o los dos? Es normal, es normal de Mr. Niebla, un servidor nunca le hace. Dirían los rudos. Ambos, ambos dos a la par, porque así se expresan los rudos. Bueno, y aquí vemos a Psicosis, aquí vemos a Psicosis, esto ya es un manicomio, pero esto es por nada más, pues la supremacía, la supremacía que quede muy claro, que siempre habrá nada más un abismo negro y que nadie, nadie lo puede suplantar. Pero fíjate Black Abby sigue conservando ese equipo y puede confundir, doctor. Sí, efectivamente, es de lo poco bueno que has dicho, eh Rivera, de veras, sí puede confundir. Sí, de veras, es que ya con tu punto talón me tienes hasta el gorro, por Dios. Oye. Pero ya lo está practicando usted. Pues no, que estaba en cana Pedro el Malo, el líder de los rudos. No, porque leyó en la revista 2 de 3, doctor, que iba a estar la función en Celaya, porque la revista 2 de 3, órgano oficial informativo de la AAA, le informa dónde va a estar la caravana, con muchas... ¿Qué programas de televisión? Entonces, Pedrito optó por comprar la revista 2 de 3, como lo hace usted también. Efectivamente. Ahí se informó, se divirtió y por eso están aquí. Es impresionante. Ve a tu puesto de periódicos, no te puedes perder. Yo ya la compré. Órale, mira, mira, mira. Es una impresión de primera, ven a la más, señores y señores, presentamos a las golosas. No, maníaca, no, tú no. Bueno, pues, de verdad, es impresionante este flaca, dice. Es impresionante. Oye, doctor, yo le tengo que agradecer a... Sí, señor. A Intocable, que me haya regalado su sombra. No, no te lo regaló, te lo prestó. ¿Te se lo regaló? ¿Por qué lo contradices, maroñas? Porque se lo prestó. No, no, dijo, espérame, espérame. Cuando llegamos, dijo, te tengo un regalo que te va a costar. Ahí estaba el doctor. Y me hizo favor, oye, punta talón, punta talón. El regalo es otra cosa. Ve nada más a este farsante. ¿Qué pasó? ¡El Black Abby! Ay, es que yo, debe ser que pasó. No, 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 no. Mi médico, punta talón. Usted es mi mero, mi mero carnal. ¿Qué movimiento? Es un movimiento, es un movimiento punta talón. ¡Un, un, 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 un... ¿Qué es eso? Lo hizo. Mister Niebla, véanlo, véanlo cómo baila. Es un luchadorazo, ¿verdad? ¿Quién? El Mister Niebla está acabado, está en las últimas. Luchadorazo en el orden. Yo mismo decía cuando le quitó la máscara a Shocker, que nunca iba a ganar. Y miren, sigue vigente. Aquí está Mister Niebla. Ve nada más la forma como están acribillando al ídolo de las mujeres. Al extraordinario e intacable. Sí, pero que está besuqueándose. Yo le agradezco el regalo. Ahí, buen detalle. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Eres agradecido. Pero sigue esto, sigue esta lucha. Mira nada más. Aquí está Psicosi. Psicosi está bien llevando agua a su molina. Blanca. Y sabes qué, aquí está intocable. Mira en posición. ¡Apláudele a mi compadre por mí! No, hombre, aplaude. Se ha lastimado, intocable. Torreón, doctor. Y casi lo retira. ¿Cómo le voy a aplaudir? Y también a Charly el tambo. No, no, no. No hay que aplaudirle, doctor. ¿Tú sabes cuál es el lema de Psicosi cuando lastima a sus oponentes? Punta talón. Punta talón. Vea nada más. ¡Va! ¡Saca la casta, Babismo! ¡Saca la casta, por Dios! Porque también le están tundiendo, doctor. Pero ¿sabes qué? Se espera la reacción de un momento a otro. Doctor Alfonso Polón. Porque, 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 porque. Porque es nuestro rey. Porque tiene la onza. Tiene además las ganas. Y tiene la capacidad para regresar en cualquier momento. Tiene que decir del fiscal de hierro. Del hombre de la televisión. Del que acaba de inaugurar una taquería. ¿En qué rumbo? Lorenzo Botturini. Lorenzo Botturini. Número 36. Sí. Sí, sí, es el 36. Está bien, vayan ahí. Su taquería se llama la última cena. Aquí tienen ustedes, amables amigos. ¿Cómo están castigando al dueño de la taquería más nice del rumbo? Mientras tanto, ahí tienen ustedes este, viste, niebla. Punta talón. Punta talón. Tú estás, de verdad, estás irreconocible. Bien, le saludó este Black. Ah, me saludó a Rivera. Y le dijo, nos vemos terminando la lucha. Qué cosas. Qué cosas, ordené yo. ¿Para qué le hago al Canelas? Qué buena toma, mira nada más. Si ustedes tuvieran la fila 36. No, así se ve de arriba. O sea, para que se dé cuenta nuestro público. Que si usted asiste donde está la caravana triple A, lo más lejos que está. Pues así se ve. Para que vea, bueno. Y es que también tenemos al artista Don Luis Cabrera. Y le dice Moy Hernández. Así, ¿no, Luis? Mi querido Moy, te saludamos con mucho cariño. Internacional Moy Hernández. Le dice Meñique Pulgar. Meñique Pulgar. Meñique Pulgar. Para los botoneras. Ve nada más. Acribillando. Este Mr. Niebla, Black Abyss y el psicosis gandallas de tiempo completo. Pero le dice, ¿saben? Oye, Ana Mar Rivera, tres a bordo. ¿Qué me puedes decir con esto? Ve a Ana Mar. Que son Moyurón los Vipers. Hay que darle la bienvenida a Black Abyss a los Vipers Evolution. Pero no le distraigas el verso. Son tres contra uno, Maroñas. Es cierto, es cierto. Tu apreciación es justa, pero la lucha es libre. Profesional ahora es más que eso. Es más que tres contra uno. Los técnicos van a tener la sapiencia de regresar. Punto talón. Punto talón. Esa es de niebla. Se le queda. Tiene usted toda la razón. Sí la tiene toda. Sí. ¡Qué bárbaro y vulgar! Uno, dos, tres por el corriente. Sí, no vaya a ser cortocircuito. La escatología. Eso, credo. Vean a la masa, vamos a las amigas. Aquí tienen ustedes. Esa es de niebla. Y está en el diez de hierro. El rey de la taquería. Sobran ellos. ¡Vale! ¡Vale! Sí, la taquería de última cena. Han de estar vibrando con este. Sí, ya se quedó el patrón. Que tiene ya demandas de huelga. Salarios caídanos. No, no es cierto. No va a ser nada más. No va a ser nada. Repito, ¿eh? Qué bárbaro. Pero está bien. Así es la lucha libre. Vean. Mister Niebla es de los que aguantan candela y reparte lo mismo. Mira qué va a ser. Quieren proyectar hacia el público. Bien por abismo. Bien por abismo, negro. Va por él. Aquí ya se armó, como dice Carlos Loret de Mola. Que no quiere al mes. Tiene razón, Carrito. No sabe lo que dice. Es inteligente. Los indios son de India. Pero ¿sabes qué? Carrito Loret de Mola es un figuronón del razonamiento dialéctico. Eso, eso que ni qué. Porky, Porky. Eso. Y puso lugar al hielo de Macuspana. Ese, mi Porky. Así métele los incisivos y los colmillos a los tacos. A los tacos del maestro abismo negro. Mira, pero el Porky ha de ser cliente VIP en esa taquería. No nada más se oye. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, bien intocable, bien intocable. ¿Qué forma de conectar las patadas? Aquí se puede empezar a gestar todo. Ve ahora abismo negro. Esa rivalidad con Mr. Niebla. Pensábamos que abismo negro se iba a lanzar en contra de Black. Don Pepe Casas debería impedir ese sillazo. No, no, espérame. Porque Don Pepe Casas es... Esto es extremo. ¿Y por qué lo tiene que impedir, Rivera? Nada más porque tú dices... Ay, sí, ahora sí. Y cuando le cargaron los tres, ¿qué? ¿Sabe qué, doctor? No me necesitaron para mañana. Tú no tienes llenadero. Venga, venga, mire nada más que sillazo. Eso es impresionante. No alcanzó, doctor, a meter las manos. ¿Sabes qué dijo Mr. Niebla? 5-3. Aquí tienen ustedes. 5 por 3, 15. Cuando aparece el ídolo. El ídolo de las mujeres. Y rey del dancing. Ahí está reponiéndose o intentando Mr. Niebla con psicosis que dice... Ay, qué bueno que fue a ti, no a mi persona. No, pero ese black... Por cierto, ahí anda en el vestidor el aijado, mi... Sí, oye, ya... ¿Cuántos años? Viene casi tres, pero es mula de un nacimiento. Nació en Río de Janeiro, Brasil. Ven nada más al compadre de Rivera y la gente. La gente se lo entrega al ídolo de México. Intocable. Bueno, pues ya está bailando también psicosis, ¿eh? Pero nada más le vamos a pintar una punta y otra. ¡Ajá! Lo agarra un mal parado. Lo agarra un mal parado. Intocable. Pero este es un mano a mano, un mano a mano ya muy añejo, ¿eh? Muy añejo de odio deportivo. Y se lo lleva bien intocable. Pero se dan cuenta, se fue... Se fue abismo negro de los Vipers, pero llega Black Abyss, además de histeria. Black Abyss, tendrás una carrera corta. Porque eres mala persona y llegaste como impostor. ¡Ven a la más! Sensacional, Maroya. Sí, sí, una carrera corta. Esperemos que no, ¿eh? Esperemos que no, porque es un buen luchador fin estampa. ¿Quién? Caballero de fin estampa. ¿Quién? ¿Quién? No, sí reconoce, doctor. ¿Sabes quién es su patrocinador? ¿Quién? Jorge de Mexicali. ¡Ese Jorge de Mexicali! ¡No, pues el Sammy ya! ¿El que salía con derbez? No, 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 el que vende mariscos. Jorge de Mexicali y el Sammy ya pasan a liquidar lo que deben. Unos mariscos que luego los pago y es fecha que no liquidan. ¡Ay, ay, ay, ay! El intocable haciendo de las suyas. Y ahí está, de repente mi compadre le traen a la revés. Pero bueno, aquí está la gente. Fíjate que se ha cambiado dos veces al bando técnico, doctor. ¿Quién? Abismo Negro. Y en ambas. Así es. Esta es la segunda ocasión y en ambas la gente lo quiere. Sí, ha triunfado. Sí, sí, por supuesto. Oye, pero ven nada más el entradón en el parque de béisbol Ciro Soto. Aquí, amables amigos, en Celaya, Guanajuato. Saludos a esa generación. No, sí, sí, no, Guanajuato. No, oye, a esa generación de Celaya de fútbol. Sí, fíjese que, doctor, yo tengo un gratísimo recuerdo. ¡Ay, ay, ay! Le pegaron a... ¡Que le dé más duro se lo merece! Efectivamente, bueno, aquí, mira, mismo negro. Un gratísimo recuerdo. A ver. La última playera, ¿no? Con la que jugó, le va a romper la máscara, qué bárbaro. Con la que jugó Emilio Butragueño. ¡Y buitre! Sí, se la dio a una persona. Pero la que tenía de reserva, me la regaló a mi autografía. Y la tengo como un tesoro. Así lo vale. ¡Así lo vale! Como este movimiento de abismo negro que lo vale. Lo vale por eso. Por eso que tiene la genialidad, la chispa de abismo negro. Pero finalmente nada para nadie. Por un lado se va abismo negro y por el otro lado se va Mr. Niebla. Este es Mr. Niebla. Una máscara bonita. Intocable. Ahora tendrá que ya apurarse. ¿Para qué esto? ¿Para qué esto? Toma un giro totalmente diferente. Buena habilidad. Doctor, aunque no estés de acuerdo de este hombre Black Abyss. Lo vamos a regresar, Rivera. Tiene cuerpo, Doctor. Mira, está fuerte. Si tiene cuerpo, si tiene corazón. Es un loco destrozado. Ya cálmense los dos. Ya no consuman tetrahidrocarabinol. Para nada más. ¡Vaya forma! Exactamente como hubiera hecho abismo negro. Esa plancha con Anca Serrana, Doctor. Anca Serrana, amables amigos. De la gastronomía de él. Y te vamos, Pepe. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, Super Party! Tienes razón. Se acabó. Regresan a Black Abyss. ¡Venga la sentencia, Doctor! Pero ¿cómo se acabó? Todavía falta. Se acabó este movimiento. Ah, bueno, se acabó este luchador Black Abyss. Sí, así es. Hay que recogerlo por inventario, yo creo. Y aquí está Psicosis. ¡Apláudale, Doctor! Enorme Psicosis. Amables amigos, Maroñas Narra. Así con mucho gusto, Doctor. Aquí está Intocable. Desde la tercera plancha. ¡Plancha, plancha, plancha! ¡Ah, de este hombre! Buen trabajo de Intocable. Ahora viene Abismo Negro. Ahora podrá venir el punto final. Es la pregunta. Ah, aquí por lo pronto la genialidad del público. Tranquilo. Bueno, ya. Línamamente he calado este duelo. ¡Casado, exactamente! Desde aquella separación, Doctor, donde... Donde Mister Niebla dijo que se erigía como líder de los Vyper Evolution. Pepe Casas se está contando. ¡Eso tú lo promocionaste! ¡Ay, ay, ok! ¡Tú lo promoviste! ¡Es un farsante el Mister Niebla! ¡Es un impostor! ¿Cómo que se erige? ¿Cómo que se erige que sepa que su papá es un mala persona? ¡Es una mala persona! ¿Se puede cantar el sauce y la palma versión? Me parece, me parece que no. Bueno, mira, nada más aquí tira la... ¡Faul! ¡Faul! ¡De Black Abyss! ¡Conte que lo señalé! ¡Venga, Don Pepe! ¡Cuenta, cuenta, cuenta sentencia! ¡A ver, a ver, a ver qué hace! ¡Lo va a rendir! ¡Lo va a rendir! ¡El nudo! ¡El nudo! ¡No, nada más, doctor! ¡No culpes a la playa, no culpes a la Ibn. ¡No, no, no! ¡Eres mala persona, Rivera! ¡Eres mala persona! ¡Lo regalás, lo regalás, lo regalás! ¡Un, dos! Simplemente... Mi compadre psicosis y el poderoso aplauso Te voy a dar una oportunidad Que te reivindices Marollas Sé que no tienes remedio ¿Sabes qué? Eso termina Desgraciadamente se llevan abismo negro ¿Cómo se llevan? La genialidad es de Black Abyss ¿Pero por qué no dices que Black Abyss Estaba eliminado? Sí señor, ya estaba ¿Qué? ¿Qué? Estás, eso que hiciste Tú no eres buena persona Tú no eres buena persona Ya les dije que tengo muchas sorpresas para él Así que prepárate abismo Psicosis, yo creo que no, no se puede ganar así ¿Cómo no? ¿Y ganamos bien? Llébale, demuestra a abismo negro que es mejor que él Y una sorpresa más Abyss Black Este, si tú ya estabas descalificado, ¿qué te metes? Tú ya habías terminado Pero tú no lo dijiste Yo sí, ¿eh? Yo sí lo dije en su momento ¿Saben qué? Doctor, estaba narrando No, no, espérenme No, no, no ¿Cuál? No, ya Ya, ya Se le corren De aquí, tú y se ribera Bueno, esto siempre ha sido rudo Pero el Maroña Pero nada más la forma Milanesa La Black Abyss Tecnología Televisa Deportes Y hoy no lo consignó No, sí lo consigné Lo dio como bueno Lo dio como bueno Sí, abismo, sí lo consigné Eso sí El día de hoy Toda la gente de Celaya está viendo Definitivamente Son unos raposos Pero hay un Dios De veras que sí Y no nada más eso También hay un verdadero abismo Aquí estamos viendo, abismo Aquí estamos viendo el paul Aquí estamos viendo el paul Así lo dije, doctor Pero no dijiste que estaba descalificado Ay, doctor Bueno, pues mira Lo que hace esto Esto es una genialidad, ¿eh? De Mr. Miego También hay que decirlo Mira, mira nada más como lo envuelve Lo envuelve y le saca la rendición Claro, es ilegal todo esto Es ilegal No procede Pero don Pepe no lo vio Es el hombre de justicia Doctor Alfonso Morales Tu obligación es consignarlo en el momento La dejaste pasar ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, Mareña? ¿Quieres expiar tus culpas? Toda la vida ha sido lo mismo contigo, Marollano ¿Sabes qué? A mí me citaron hasta mañana Bueno, pues se está terminando esto en Celaya Es la locura este resultado Que no lo avala el público Pero miren nada más Cómo se le entregan a Super Porky Y también Intocable Que así salen Persiguiendo A estos enemigos Pero creo que los que están en el corazón De este público maravilloso Entradón Entradón Aquí en Celaya Nuestro cariño Y nuestra gratitud A nombre de la caravana esterar Estamos en Celaya Llevándole la lucha libre Triple A Llevando la lucha libre De la karvana esterar Total Gracias por ver el video.